Hola, hola chicas, chicos, aquí estáis en el canal de Encarne1969, uno, jeje, jeje. Bueno, aquí venimos con compras de Supercast y de Mercadona, de perfumería y de alimentación. Y también tengo unas cositas de los chinos, también. Así que el vídeo va a ser muy, muy, muy completo. He comprado unas cositas en Mercadona, en la perfumería, que está muy, muy bien. Yo sé que os va a gustar, ¿eh? Yo sé que os va a gustar. Está teniendo mucho boom. He visto algunos vídeos de algunas compañeras, está hablando muy bien de buenos productos. Y he comprado algunos. Y otros que lo he comprado por mi cuenta. Mira, habíamos traído esto. Antes de nada, que lo acabo de sacar del congelador, he comprado este paquete de almejas. He puesto el almóvil aquí en este lado para grabar porque hoy es tardía con tormenta, todo muy oscuro. Y no se ve bien. Mirad, ¿qué paquete de almejas? Esta es blanca. A ver, no tengo la gaza puesta. No sé la cantidad que tiene. No sé el peso que tiene ahora mismo. Cuando edite el vídeo, si veo el paquete, la cantidad que traigo, os lo digo. ¿Vale? Vale bastante, ¿eh? Vale bastante. Espera un momento, que no se me olvide. Te le digo también, vi compras de la droguería, perfumería, pero de una de aquí del pueblo. No de Mercadona. No de Mercadona, no de Mercadona, no de lo tonto, ¿cómo? Ah, lo tonto, lo tonto, ¿eh? Ah, mira, oí a comentar una cosita. Mira, no sé, esta toallita donde la he comprado pone, nuevo, Induclein, inducción, brillo superior. Fácil de limpieza, cuidado de la placa de inducción. Limpié esta mañana, la limpie esta mañana. Vale, no estábamos sucias, pero la limpie esta mañana. Con una, cogí solamente una. Y se ha quedado preciosa. Y un brillo tiene que no veáis. Ok, yo la he querido comprar en Mercadona, pero en Mercadona no la tienen. Dice esa toallita, que le mostré a las chicas, hasta la foto y todo, que le hice una foto con el móvil. Dice, no, dice esas toallitas, no las hay aquí en Mercadona. Voy a mostrar aquí que tiene unos dibujitos, no sé qué significan. Es que yo si las gafas no veo nada. Y vamos, que las recomiendo muchísimo. Supongo que se comprarán en droguería, que quería haber ido esta tanda a la droguería, pero no he podido ir. No he podido ir. Hoy he cogido mi coche, gracias a Dios. Ha sido el primer día que he conducido mi coche. Después de las operaciones, después de, desde octubre, que me operaron la primera vez, desde octubre no cogí el coche. Así que nada, estoy muy, muy contenta. Y luego Mercadona, más querido, lleva mi hijo. Dice, mamá, espérate, que te voy a llevar yo. Él irá con su coche, con el Hyundai 35. Y dice, espérate, que te voy a llevar, mira, aceite de oliva, la española, un uro virgen extra, es muy buen aceite. Entonces, que tenemos ahí un poquito de la botella que os mostré la otra vez. El aceite es muy bueno, eh. El aceite es muy bueno. Hemos comprado este paquete de bonitos. Un, tres, cuatro, cinco, siete. Unidades, por un euro. Por un euro, siete unidades. Que he ido a comprar pan de sanguí. En el Mercadona y al final, como no he ido por aquella zona, se me han quedado sin comprar. Sanguí, pero, pan de sanguí, pero grande. A ver, esperarse, que he comprado una chucha. Este vídeo va a ser algo, eh. Así que, eh, je, je, lo cortáis. Y si no, que hemos hecho la compré esta. Y luego, os grabo la otra de, de Mercadona. Y ahora hago las cositas que tengo ahí de los chinos. Mira, este paquete de gomitas, de gominolas. Otro, creo, sí. También. Ya que hemos ido, cada vez no los hay, o no son los mismos. O los que hay no nos hacen gracia. Mira. Y para esperada, metiendo un paquetito, por un euro, pero salen en 85, 89 céntimos. Y del maquillaje que le voy. Os tengo que decir, os tengo preparado unas compritas, unas compras que he hecho en la droguería. No lo perdáis, es de cosmética. Os va a gustar muchísimo. Venga, no lo perdáis, chicas y chico. Un besito. Tipa de calabaza, un paquetito. También. El cascabuete pelado. Un paquetito también. Verá, aquí ya tenemos muchos separados los días. A ver. Ah, mirad. He puesto esto para tener pelo más recogido, porque hoy con el día como está con el agazo y el día tan malo. Le digo, mira, me pongo mi, mi, mi diadema esta, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Mi banda esta. Y ya está. He cogido cuatro botas de garbanzo. ¿Eh? Cuatro botas de garbanzo. Ahí está. Para el cocido. Para el cocido. No vais a ver la ropa que llevo puesta. Ahí está. He comprado dos cajas de, dos latas de tomatos landos fritos. He usado la otra lata, la he usado en macarrones que hice a ver. La he usado la otra lata. Y me he tenido dos cajitas de nata para cocinar. De la marca Ayala. Vamos bien. Vamos bien. No hace falta que tengan que ser de marca ni nada de eso. Esta marca va muy bien. Vamos bien. A ver, no tiene aquí papelito ni nada, no. Ahí está. Os voy a mostrar esto. Os voy a mostrar las cositas de los chinos. Y luego os hago el vídeo de... De Mercadona. Que tengo también algunos que les he lavado. De otra cosa. A ver. Ah, bueno. Esto es carne, tocino y... A ver, a ver, quedarse. Es que ahora mismo ha sido envuelto, no sé yo. Chorizo que me he traído. Yo los corto, los troceo, los meto en el congelador y así siempre tengo chorizo congelado. Siempre tengo chorizo en casa. Menos más que me lo he traído porque ya los últimos me los he traído yo. Ya no cagaba ninguno. Me venía una muchacha detrás mía y digo, allá si quieres que ya no estuvo uno, yo me llevo uno. Y la tenderera, la carnicera dice, no, en carne no, si hay ahí, yo tengo ahí dentro más. Digo, ya, bueno, vale, pues ya está. Entonces, arreglado. Mirad, los trocitos de tocino para el cocido. Que no suelo echarle, pero... Esta ya se me han tocado, digo, mira. Ya está. Esto lo voy a meter en el congelador. A ver, como está, el congelador va. Le he hecho un nudito a la bolsa. ¿Veis? Listo. A ver, estas galletitas que se ha corrido con germín. Bueno, son donetes que quedarse del video a grabar. Me voy pa' allá. Son donetes. Ha querido esta bandejita, digo, ya puedo venir a congelar. Que no sé, a la cabeza los precios, no. Mi cabeza no está pa' tanto. Mi cabeza no está pa' tanto, niña. A ver, choque por... Que por un euro, otra vez me voy a pegar. Pero no sale el euro, sale 80 y algo. También, saco yo mi gani. Que mañana empieza a las once y media, de once y media a doce y media. Y luego ya, el horario no me había, ocho y media a tres. Mirad, me he pedido salami. Y me he pedido este también. Aquí no nos puede faltar las coseitas de bocadillo. Mirad, nada. Aquí no te le falta ni gloria. Lo que es comida, no. Mirad, me he traído este champú de queratina Revlon. Clásico, pone. Cuidado clásico. Huele bien, ¿verdad? Yo lo he olido. Yo es que me pido en busca del foco. Pero bien, tampoco nos lo... A ver cómo va, porque muchachos, los botes de champú más pequeños, pero muestro que nos duran, va a ganar, un lavado o dos. Somos cuatro personas. O claro, o sea, nos acaba de momento. Normal. A ver, esperarse. Aquí va. Me he traído este. Champú. Fortificante. 650 mililitros. También huele muy bien. Está muy bien. Y trae eso, más de mililitros, que está muy bien. Está muy bien con esa cantidad. Me he traído ese desinfectante. Es que es postar plus multiuso. De la marca Dacevi, para el baño. Para la lampada, para... Perdón. Para la placa de ducha. Y para todo. Para el inodoro y para el lavabo, para todo. Mira, me he traído, yo estoy como de pollo. Dos. Me he traído también. Vale, que sirve una compra. Una comprasa. Una comprasa. Ahí hay otra bolsa. No se ve de ahí todavía. No se ve de ahí todavía, eh. Suscribirse. Si no estáis suscritos, le doy a la campanita para que os avise de todos los vídeos que vaya subiendo. Que serán muchos, si los quiere. Tengo hoy una gran cantidad de vídeos que grabar. Demostraros. Como me diste, he mostrado muchas cositas. No se lo podéis hacer una idea, lo que yo tengo ahí para mostraros. Mirad, metedos todos los paquetes de salchichas. Espero que el movimiento se me curte. ¿Batería tenía? Pero, estas cosas, la tecnología está, ya sabéis. A ver, me he traído también. Y estos filetes, que no me acuerdo ahora de qué eran. Unos filetes muy ricos. Mirad. A ver, que me está goteando la mano. Esperarse, un momentillo. La sangre silla. Me está goteando la mano, qué asco. Estoy muy scrupulosa yo, coño. Espera, se que limpieza un poco. Uy, es que la ha puesto en la bolsa, está perdida. Se ve que la ha puesto ahí, porque hay medio malamente. Y la ha puesto no perdido. Vamos, mirad. Qué barbaridad. Qué asco. Mirad, me he traído mortadela con verdurita. Y esto está de rico. Con un poquito de pan de sándwich y tiernecito. Está muy rico. Está muy, muy, muy rico. Mirad que ha tirado la bolsa. Mirad, eh. Que me hago desagero. Mirad cómo está la sangre. Ahora, a ver si me acuerdo yo cómo se llama la carne. Si no, pues no estoy editando. Y tengo un papelito ahí, os lo enseño. O pongo. O yo es que me da carne. Yo cuando he visto los dos suelos de carne. Y digo, uy, qué carne es esa. Qué buena pinta tiene. Digo, yo se me la llevo. Yo no sé de qué. Yo sé qué de ternero, de vaca o de lo que sea no es. Y digo, pues yo me la llevo. Y te lo he preguntado a usted. ¿Qué era? Dice, tú eres esto. Y no puede écharme la. Y no puede écharme la. Y no puede écharme, mira. Me he traído por los plazos. Mirad, eh, que quería. Mirad, eh, que ha puesto la bolsa de papel. El día de la sangre, mira, mira, mira. Es que esta también ha puesto... Disculpa, ahí. Un paquitito, no. Pero dice, me traigo un paquetito de... Un paquetito pequeño. Que lo hace. Muchacho, que lo acabo de limpiar. ¿Sangue me tira? Uy, qué asco hija. ¿Qué asco me da? Uy. Y que se me permite estar dando a la sangre. ¿Qué asco? Llorito, mío, qué rico. Un paquitito de estos pequeños. Un paquetito pequeño. A ver, me he traído también a sangre desinfectante. Me he traído el bote grande. El bote grande me lo he traído. Y de este, de la marca Seville, es el mismo, ¿veis? Y de este, lo voy rellenando. O tiene su spray. Y digo, pues mira, oye, ¿no? Salíamos bien de precio. ¿Veis? Salíamos bien de precio. A ver si tengo el ticket por ahí que os lo pueda mostrar. ¿Vale? Mira, mi hijo se ha comprado snack de campo frío, mini-fake. Se quiso con un paquetito. Yo pues tengo otro. Dice la mamá, como no tengo bastante. ¿Veis? Otra cajita de nata. Es que vamos. Una comprasa, ya digo yo, que es que es una comprasa. A ver, salami por aquí también. Mira, ¿veis? Este está muy rico también. Este salami está muy bueno. Está muy rico y me encanta. Me caló, niño, con el flexo puesto. Mira, luz del pecho encendida. Me va a dar que una taque. Uy, que calor tengo. Mira, he comprado esta ensalada, Isabel. No sé si he comprado otra. Esto lo meto a la reguera y así para de noche. Un picoteito. Está muy bueno. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Resquito, fresquito, ¿eh? Estos están los frijitos. Así en calentón, ¿no? Y da otro dorito. Ahí, otro. Uno para cada uno. Pero aquel, este es en verde. Este pica un poquito. Y el otro es normal. ¿Veis? Patata, dejo de perejil. Que nos encanta. Que está aburrilla. Y yo ahora que no engordo ni pinchándome. Y es esto. Y cada vez más delgada. Cada vez más delgada. Ahora me han tenido que dar una pastilla nada que me abre la zona de comer porque estoy que no como nada. No tengo apetito. Es el apetito perdido de las pastillas de la quimio. Que ya ha empezado la quimio el lunes. Allé. Mira, la aceituna de anchoa, con anchoa. Me he traído, tengo un paquetito de cuatro latas. Me he traído esta lata de pisto. Muchachos, ¿qué compras, eh? No me digáis. No me digáis. Diecisiete minutos llegó. Nada más. Salchicha. Un paquetito. Un paquetito. Ahí. Ahí está. Voy a mirar a ver si está por aquí el paquetito. Que yo creo que estaba por aquí. Esperarse un momentito. Un momentín. Un momentín. ¿Veis? Os lo voy a mostrar así. Ay, que apuro chiquilla que os pongo el papel al revés. Perdonadme, por favor, de verdad. Que como estoy con la vista también, también es super casa. ¿Veis? Mirad. Donde lo pone aquí. Super casa. A ver. Ha sido en total 83,63. Vamos. Yo me parece a mí que la comprasa que yo he hecho. Está derechita, ¿no? Está derechita la letra. Sí. Mira, lo estoy comprobando. No me digáis luego que está. Que la estoy comprobando. Mira, voy a pasar el papel despacito. Para que podáis ver los precios bien. A ver, voy a mirar a ver si sale. Ah, precios ibéricas. La carne que os he dicho, los filetes, precios ibéricas. Me han salido las dos. Bueno, me han salido casi un kilo. A ver cuánto. Por lo menos un kilo. Me han salido un kiletito. 11,80. Estábamos bien desprecio. No era que baja. 11,80 no era más de un kilo. Pluma. También me ha salido a... A 5,69. Chorizo extra. Bueno, todo. Ya está. Las almejas, la bolsa de... La bandeja de almejas, 2,75. Bueno, es que... El limpiador desinfectante, a 1,85. El shampoo flex ese, a 2,35. Es que son botes muy grandes, eh. Yo creo que está muy bien. La verdad que sí. La verdad que está muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que está súper bien. Por 80... 84 euros. La cantidad de compras que he hecho, yo creo que está súper bien. Voy a mostrarles la compra de los chinos. Un momento. Un momentito. A ver, a los chinos. A ver. No, a los chinos. Quédate, quédate. Quédate, a los chinos. O de qué. Es que no es un momento. Te voy a decir una cosa. Es que yo tengo aquí otras cosas que mostrar. Y no es de los chinos. Sorpresa. Mirad. Esta cortina de baño. Esta es una cortina de baño. Está como de hule. Hemos comprado una para el baño nuevo. Y mirad, hemos comprado otra. Exactamente igual. Por si se me rompe o tenía cualquier problema o algo, porque lo hemos comprado un buen tenis. Mira, a 4.50. A 4.50 no ha costado la cortina. Es enteriza. Es entera. No tiene dos patas. De un 80 por un 80 centímetros. Cortina de baño. Contiene dos anillos. Previene el moho. Lavable a la lavadora. 12 hojas reforzados. Redes de plata. La verdad es que la cortina está preciosa. Eva 100% pone. Así queda la cortina. Así. Mirad, vamos. La verdad es que por 4 fue 1.50. Súper bien, vamos. Súper bien. La verdad. Es que ha estado súper bien la compra. A ver. Ah, no. Esto no. Esto son unas cositas que compré yo en la droguería. Estas son las cositas que compré en la droguería. Digo. De esto. Mascarilla, ¿eh? Mascarilla. 3.50 piezas. Disponsable. Ah, bueno. No sé. Efectiva protección. Ah, confortable material. No son muy incómodas, la verdad, ¿eh? Y no salen muy caras tampoco. ¿Verdad, eh? Y este ahí de cosas que quedamos. Así de cosas. Mira, aquí en el chino que tuve, compré esta escobilla negra para el baño. Porque uno de los baños de la escobilla ya lo que era, la punta esta de aquí, ya no tenía pelo. Yo, bueno, pues mira, pues negra. Habían blancas. Pero a mí se me antojó negra. Como el cacharrito blanco. Yo, bueno, pues mira, yo la voy a comprar negra. Ya está. Comprar. Aquí tengo el papelito con las compras. Con los precios. A ver que compré también. Ah, un delineador ultra black. 24 horas de Leticia Wells. Long lasting. Nueva fórmula delineador para ojos. Es este. Ajá. Suelen, los productos de Leticia Wells, suelen venir muy bien, eh. Muy bueno. No voy a poder mostrar la... A ver, la punta, sí. Mira, sí, ahora voy a poder mostrar, menos más. Les quiero mostrarla. Bueno, mirad. A ver. Y pigmenta, mira cómo pigmenta. Negro, 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 negro. Vamos. No me digáis a mí nada. No me digáis a mí nada, eh. Compré también estos retuladores. Son bolígrafos de permanentes marcadores. Marcador permanente. Tres más uno, cuatro. En negro, en azul, en rojo y en verde. Permanente. Que a mí me gustan mucho estos bolígrafos, estos retuladores. Bueno, los retuladores son bolígrafos, como que el que dice. Pero pinta como si fuera un retulador. Ahí ya está. Aquí está los precios, pero no, a lo menos lo voy a entender, claro. Retulador. Esto sale a dos euros. El lápiz permanente, dos con sesenta. Y ya está. Ya está. Ya no hay más cosas, ya no se ve más nada. Ya está. La cortina, esa la compré yo. Pues, te genís, esa no la compré yo aquí. A ver, ¿qué más? Esto ya lo compré en la droguería. Mirá, compré dos botellas. Dos ambientadores concentrados. Para los baños, para los rincones. Para donde está la casa, si quiere también. Esto huele muy rico. Y aguanta mucho el olor. ¿Eh? Mirá. Eh. Protección solar de Bavaria. Creme facial con color. Eh. 100% puro. Tiene protección 15. Mirá. Eh. Saludad. Buenas. Eh. Voy a recoger una cosita, ¿vale? De la forma. Eh, vale. Voy a llevarme este papel. Uh-huh. Y si no, tengo yo más hambre. Mira, este serum que lo tengo yo, que me encanta. De rosa mosqueta. Pero no lo encontré. Ni en la droguería, ni en Mercadona, ni en ningún sitio. No lo he encontrado. Es muy bueno, va muy bien. Mirá, me he comprado también este gel limpio facial. Daloa Evera, de la marca Bavaria. Elimina las impurezas. Gel de limpieza total, facial. Me encanta. Yo me pongo en la ducha y me desmaquillo los ojos, me desmaquillo la cara y todo. Bueno, buenísimo. Y te dura un montón. Te sale a unos 3 euros por ahí, más o menos. Muy baratito, muy baratito. Es buenísimo. Los recomiendo que los son cerrados. A ver, esta CC Cream, que va muy bien también. Esto va muy, muy, muy bien. Esto va muy bien. A ver... Hidratación 24 horas. Pone... Pero no me acuerdo ahora de qué marca es. Creo que es de Bourjois. Bourjois o Bourjois. Como vosotras le dirais. Es buenísimo. Me he traído también este protector facial. Protector facial y para el cuerpo. Pero yo... Resistente al sudor, al agua y al sudor. Con protección 50. Crema protectora. A ver, pero no pone solar. Si no pone... Facial. Porque cuando es facial lo pone. Y esta no lo pone. Para todo el cuerpo. ¿Vaya? A ver... Aunque nada. Esto ya cuando tengo yo un rato más libre, más de eso... Pues ya me pongo yo y... Y ya te lo guardo. Y lo guardo. A ver... Mascarilla. No sé yo qué mascarilla es. No sé cuál se refiere. No veo de aquí nada. Bueno, venga. Va a variar gel facial. Mmm... 2,25. Bavaria. Crema solar. A... 7,75. Mayerdón, Bogotá. 2,30. Ah, quedarse. Que es que me pide de aquí. A ver... Aquí. La barra... Esta barra de labios de la marca Mayvering. Es el número 266. No pone que sea fijo ni nada. Va a variar color. 5,50. Y ya está. Me ha salido en total todo 26,90. Os voy a mostrar un momento lo que es el labial. El color. Ahí está. A mí estos colores me encantan. A ver... Estos colores que me encantan a mí. Ustedes ya lo sabéis. A ver... No huele mucho tampoco, ¿eh? Mira qué preciosidad. Es muy cremosito. Es muy cremosito. ¿Eh? Pero tampoco en exceso. Por lo que yo he notado ahora mismo la mano, tampoco en exceso. ¿Vale? O nada. Ya hemos estado a la compra de Supercar. De los chinos y de la droguería. Voy a cortar. Y luego continúo con otro vídeo. Con otro vídeo. ¿Vale? O con otro vídeo. Yo no sé hasta dónde viene Gaui. Suscribiros. No se olvidéis. Y comentar. Comentar, por favor. Y si yo he tenido alguna duda o alguna cosa que yo no he sabido. Decime la van a un comentario que nos enteremos todas y todo. ¿Eh? Venga. Besito. Os quiero a todas y a todos. Y si yo he tenido alguna duda o alguna cosa que yo no he sabido. Decime la van a un comentario que nos enteremos todas y todo. ¿Eh? Venga. Besito. Os quiero a todas y a todos. Viper. Vamos. ¿No? Gracias.